Placerazo, placerazo conocerle Ok, gracias Y un saludo a Bukele Eso, de verdad ¿De verdad? ¿Qué opinan del presidente? ¿Qué información tienen ustedes del presidente? Uno de los mejores presidentes de toda América Sí, verdad Me encanta, un buen día a seguir Hey, qué onda aventureros Bienvenidos a un nuevo video Que lo disfruten Comencemos Miren, nos hemos venido ahorita Acá lo que es El mercado Hula Hula El nuevo mercado Hula Hula Aquí en el centro de San Salvador Miren qué bonito este lugar Estamos en la Quinta planta, en la terraza Para ser específicos Donde está este montón de lugar El food court, digamos El lugar de comer Y miren qué hermosa vista tenemos acá De nuestra ciudad capital Miren, miren qué bonito Y allá está la nueva inquilina de la CAPS Y miren, ahí está la niña La que está causando revuelo ahorita Acá en El Salvador Y a nivel internacional Y en las redes sociales Porque está de... Acaba de nacer Está recién nacida La Biblioteca Nacional La Vinaes Y ahí pues la hermosa Catedral de San Salvador Miren, qué chulada mi gente Miren Qué bonito Estamos en la quinta planta En el quinto nivel Del edificio nuevo De lo que es Un mercado hula hula Como les digo Pendientes con los videitos Vamos a hacerles unas tomas De lo que es El centro histórico también ahorita Bueno, miren Nos encontramos en el mero corazón De San Salvador Como les estaba diciendo Todas estas son zonas liberadas Estas son zonas que han sido liberadas Para hoy Con Nayib Bukeles En la reordenanza que han hecho Ey, la verdad que Está muy bonito todo esto Miren Está muy bonito No crean que es Europa Es El Salvador Mi gente Es el centro de La ciudad De San Salvador El centro Del Salvador Mi gente Miren Y aquí está Vamos a llegar ahorita Vamos a hacer un recorrido acá Por todo esto La gente anda Caminando con confianza La gente anda Puede disfrutar De este De esta bonita ciudad Que tenemos ahora Así es que Vamos a seguir mostrando Miren Todo esto era un caos Antes mi gente Todo esto era un caos Aquí era un champerillo No se podía caminar Pero ahora Es diferente Ahora es diferente Ahora podemos Caminar libremente Vamos a hacer Ella es contenta Con la palomita Oye, oye Oye Que chula Está Miren Que bonito Tirale Así A lo lejos Si, tirale esta llave No le ha caído a la gente Mirale Mira toda la paloma Que bonito Mira toda la paloma Que tenés atrás De Miren Miren La verdad que es un ambiente Tranquilo Un ambiente Bonito 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 Lo que se vive Acá En el país La verdad La verdad Agarrala 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 Y miren mi gente Todos los niños Como se vienen a disfrutar A cada vez Como se vienen a Para que ir a pagar En la cocina Otras áreas liberadas Muy bonitas De acá De nuestra querida Ciudad capital Miren 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 Como está todo esto Todo el ambiente Todo el ambiente Muy bonito Familiar Con seguridad Por doquier Miren En cualquier parte Van a ver Seguridad Ya vienen Otros policías Aquí hay más policías Allá Hay más policías Y toda la gente Que está haciendo cola Para entrar a la biblioteca Enorme Que está grande La biblioteca Eso está grandísimo Ajá Ahí Ahí mero Vaya mi gente Y ahorita estamos llegando A lo que es La famosa Plaza Libertad Aquí en el centro De Salvador Miren Aquí donde ustedes ven Los videos De tanta gente Bailarina Tanta gente Que hace sus Pasos prohibidos Con la serie Oigan por allá Por allá se escucha Ya la música De los combos Miren que chulada Y toda la ciudad Revestida con los Afiches de Miss Universo Uno de los Bueno Por no decirlo El concurso Más importante De belleza A nivel mundial Bueno Mi universo Se dice fácil Pero no No es cualquier cosa Mi gente Miren Aquí estamos En la plaza En la plaza Libertad Allá andamos En el Gerardo Barrio Es donde está La catedral Bueno Mi gente Miren Como les digo Las tardes Alegres Acá En el centro De San Salvador En la capital Mi gente Estamos acá En la plaza Libertad Miren Un ambiente sano Un ambiente familiar Miren Mucha gente Mucha gente Disfrutando Miren Miren ¡Gracias! 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 Miren nuestros hermanos turistas como vienen a disfrutar acá a lo que es el... El país ¡Vaya, miren mi gente! ¿Cómo se llama ella? Ella es Emilia Town ¡Ella! ¡Hola! Ella es hermana de Mariana Town que está participando de República Dominicana ¡Hola! ¿Me pueden regalar unas palabras para mi canal? ¡Claro! Bueno, antes que nada, bienvenidas a El Salvador ¡Gracias! ¡Es su casa también! ¡Gracias! ¿Y qué les ha parecido el ambiente acá en el país? ¿Cómo ven la gente? ¡Gracias! ¡Gracias! López, las puertas están abiertas, ya saben! Todos hermanos que quieran venir, pues hagan la invitación que puedan venir al país ¿Verdad? Por supuesto, El Salvador es algo de lo mío ¡Es exquisito acá! Y tenemos la próxima Miss Universo, me imagino o por lo menos candidata, ¿no? O sea, en otra edición tiene que ser ella, ¿no? ¡Ah! La representante, ¿verdad? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Pracerazo! ¡Pracerazo conocerle! ¡Ok, gracias! ¡Gracias! ¡Y un saludo a ustedes! ¡Eso, de verdad! ¿De veras? ¿Qué opinan del presidente? ¿Qué información tienen ustedes del presidente? Uno de los mejores presidentes de toda América ¡Sí, verdad! ¡Nos encanta! ¡Una buena la seguir! ¡O sea que hemos tenido suerte nosotros como salvadoreños! ¡Verdad! ¡Sí, gracias! Directa y precisa ¿Qué opinan de las pupusas salvadoreñas? ¡Riquísimas las pupusas salvadoreñas! ¡Sí! ¿Ya probó de todas las variedades que hay? No, no tengo mucha variedad solamente la de pollo y queso pero me encantan, muy buenas las pupusas ¿Verdad que sí? ¡Sí! Es un placerazo para nosotros, mire ¿Usted también ya? No, ¿usted no ha probado las pupusas o sí? Yo no he probado las pupusas aquí en el salvadoreño ¡Oh! Pero he probado pupusas afuera Las mis favoritas son las revueltas, la horchata, ricata ¡Correcto! Fíjense que... El oroco ¿La pupusa de queso con oroco? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Riquísimas! Bueno, si las probó en Estados Unidos no sé dónde está un poco la calidad pero ya va a ver cuando prueba las de acá las nacionales se va a enamorar no se va a querer ir de El Salvador ¡Ya! ¡Estamos buscando la yajaira! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero hoy no he visto la yajaira! ¡Si la veo por ahí se las mando! ¡Si veo la yajaira se las mando! ¡Oye! ¡Aquí es la corona de ella! ¿Verdad? ¡Aquí es la corona de ella! ¡Ah! ¡Ella es la reina! ¡Correcto! ¡Voy trae la corona de ella! ¡Ah! ¡Sí! ¡De la reina! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Muy amable! Y como les digo, bienvenidas, bienvenidas al país las puertas están abiertas, ¿ok? ¡Y que disfruten! ¡Que disfruten del pulgarcito! ¡Que disfruten! ¡Un saludo de parte de nosotros a la Miss! ¡Oye! ¡Ok! ¡Eh! ¡Hola! ¡Miren, miren la abuelita, eh! ¡Ahí está bien! ¡Para que vean que la edad! ¡Un buen experimento para que vengan a disfrutar acá, al país! ¡Miren! ¡Al parque, a la plaza! Bueno, mi gente, así como les digo, las tardes, miren, así son las tardes, ve! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí está la evidencia, ve! Sí, pero yo quería ponerle a la par y grabar así a ella, ¿no? ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Siempre confundo República Dominicana con Puerto Rico! ¡Santo Domingo! ¡Ya son de Santo Domingo, ah! ¡República Dominicana! ¡Ah, miren! ¡Y aquí también antojitos! ¡Cafecito! ¡Oye! ¡Laki! ¡Laki! ¡Sí! ¡Porque voy a decirte el nombre! ¿Cuál plaza? ¡No! ¡Chacuchán! ¡Aquí es un ambiente de fiesta, mi gente! ¡Aquí usted no se va a aburrir! ¡Usted viene aquí a la Plaza Libertad y a disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!